Hola a todos, yo soy Víctor y estamos en Blobeando en Lima, y como se pueden dar cuenta, este video es un poquito diferente a los videos de todos los días, o de todas las semanas diría yo, estoy parado como nunca, y hoy día no voy a enseñarles ningún video de cosas que he hecho, ni de amigos con los que he estado, ni bandas con las que he tocado, ni nada, hoy día vamos a hablar de algo que de hecho podría importarte a ti. ¿De qué estamos hablando? Hoy día, hace unas horas, Apple anunció que va a lanzar el iPad Mini, un iPad más chiquito, un iPad de pantalla de 7.85 pulgadas más o menos, o sea que es como que más grande que un Galaxy Note, pero más chico que un iPad, yo calculo que va a ser el tamaño del Windows, del Microsoft Surface, que también va a salir estos días, va a salir a finales de octubre, o sea que estamos viendo nuevamente una batalla de Microsoft versus Apple en las tablets más chiquitas, es obvio que el iPad, digamos, el iPad original, que está en su tercera generación ahorita, tiene el mercado de las tablets grandes de 9 pulgadas, o creo que son de más pulgadas, ni siquiera me acuerdo, la verdad es que yo no tengo un tablet, lo más cercano que tengo es esto, que es un iPod, ni siquiera es el último ni nada, pero justamente por ahí va mi preocupación, entonces tenemos un iPad que cuesta 500 dólares, que es el, digamos, el normal, el básico, y tenemos un nuevo iPod de quinta generación, que cuesta 300 dólares, entonces, ¿dónde vamos a poner este iPad más chiquito? ¿Y este iPad va a ser como un iPod más grande, o va a ser como un iPad de verdad? O sea, ¿va a ser simplemente un tablet que solo entra a internet con Wi-Fi, o va a tener 3G? Yo creo que eso es lo que va a hacer la diferencia, y bueno, nada, vamos a ver qué, qué necesidad de Apple, el evento es el próximo miércoles, 23, al mediodía, y... nada, a esperar. ¡Blegando el libro del mango!